El azucarito se esconde al sol al atardecer, al atardecer Y canta el Coyullo cuando el sol se va y al amanecer, al amanecer Buenas palomas en el cielo azul van a descansar, van a descansar Y el azucarito se escucha en silbar, en que pito nido, sobre de un duchañal Y la luna pesa mi río y la balanza en el de algún pescador Cruza el viejo caos de antiguo dulzor, y un río troca, simiente y dolor Cuando al huncha lloro, busca sin temor, el sueño dorado, el reino del sol Cruza el viejo caos de antiguo dulzor, y un río troca, simiente y dolor Y el azucarito se esconde al atardecer Y al llegar la noche, el azucarito se esconde al cacuy, grita su dolor Y al llegar la noche, el azucarito se esconde al cacuy, grita su dolor En nuestro paisaje, agresa y rural, la ala la bajada, dentro del porral Trande un huayra muño, la alma mula va, ven a tu pesar Ven a tu pesar, ven a tu pesar Trande un huayra muño, la alma mula va, ven a tu pesar Ven a tu pesar, ven a tu pesar Ven a tu pesar, y un río troca, simiente y dolor Y el avance leble de algún pescador Cruza el viejo caos de antiguo dulzor, y un río troca, simiente y dolor Cuando al huncha lloro, busca sin temor, el sueño dorado, el reino del sol ¡Oh! ¡Oh! Muchas gracias, hermano